con Gero RB punto com, tu canal dominicano en YouTube, José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando Milimar Medina punto com. Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago. Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRD punto com, tu canal dominicano en YouTube, y José Mambo punto com, la página oficial del merengue. Bueno, comandante. Sargentico, dígame. Tenemos por aquí una mujer hermosa. Yo estoy nervioso. Yo te voy a asustar tú. Karen Yapor, está con nosotros. Cuenten todo, chicos. ¿Cómo está, señora Karen Yapor? Bueno, yo estoy presa, pero estoy bien. Sí. Mire, usted se presenta mejor, usted está en un destacamento. Ay, cuidado. Así está bien. No, no, está cerrada la pierna. Señor, pero están cerradas. Está cerrada. Ok, está bien. Sí, sí. Está muy bien. Usted tiene como un panorama bonito ahí. Sí, está. No está nítido. Las preguntas van a ser mirando para allá o mirándole la cara. Ah, ¿verdad? Él tiene la cara. Mira. Eh, sargento, ¿de qué se le acusa? Bueno, a esta jovencita se le acusa de varias cosas. Eh, primero, se dice que ella está buscando sonido, con un pantalón que se puso la materialista. ¿Prestado? Si ella está buscando sonido. Usando para que ella aclare eso, en este destacamento. Si está buscando sonido, ahora, le queda bien. ¿Usted considera? La foto yo la copié cinco veces, la misma foto. En la misma foto, en el mismo ángulo. Mira, yo me tengo que defender y tengo derecho a un abogado, pero antes de que llegue el abogado, ¿verdad? Sí. Puedo ir diciendo que eso fue todo sin planificarlo, mi amor. Eso se dio en el momento, acepté el reto de la pitoniza, me enganché el pantalón, con responsabilidad por su puesto. Ese pantalón lo llevó la pitoniza. Sí, exacto, para decir que ninguna comunicadora se lo podía poner, ¿verdad? Dijo, dijo la pitoniza. ¿Pero de quién es? ¿De quién es el pantalón? De la materialista. De la materialista. Pero es el mismo pantalón, es una réplica. El mismo. Somos el mismo size. Se lavó, se lavó el pantalón este con él. Yo no sé si se lavó. Yo le voy a hacer esa misma presión. Mira, pero pensándolo bien, yo no sé si se lavó. Anda, palito. ¿Usted se lo puso y ya? Yo lo devolví, tampoco lo lavé. Y fue a las doce del día que salió la materialista con ese pantalón para la calle. Con ese sobrazo. No, pero para saber, porque cuando uno usa, ¿verdad? Porque usted solo lo usó para entrar al set de programas. Para el show, exacto, y me lo quité inmediatamente. Ella hizo un programa entero, bailando. Sí, mire, el marido suyo, no se, no. Yo no tengo marido. No. No, yo tengo novio, exacto, novio. ¿Lo mantiene? ¿Lo mantiene? No, para nada. ¿No lo mantiene? Claro que no. ¿Él la mantiene usted? Sí, claro. ¿Usted es una mujer cara, no? No, que va. No, no. ¿Quién dijo? ¿Qué usted espera de un hombre, no? No, que sea un muy trabajador y ya. ¿Qué pasa? Y ya. Que no se deje morir. Y ya. Exacto, y ya más nada, con eso basta. Usted sabe que la jovencita participó en un certamen de belleza. Ajá. Y ella quedó entre las finalistas, pero no muy cerca, sino medio lejos. ¿Él cuál? Quedó en media tuya, abatida. Oye, 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 leeks, ¿qué de qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Una mujer tan bella. Yo tuve problemas con la producción del Ministro Pública, eso no es un misterio para nadie, todo el mundo lo sabe, como Agalli Febles. Oh, no tenía un... No tenía padrino usted, para ese... Bueno, a mi papá, sí. Patrocinador, no tenía patrocinador. Sí, mi papá, mi papá fue más que suficiente. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hubo fraude? No, yo no digo que hubo fraude. Se supone que hubo un elenco de jurados a los cuales hay que creer la verdad, la elección que hagan con una reina, ya. ¿En qué lugar usted quedó? Ay, Karen, por día. Ah, yo quedé... Mijo, yo no salí en la quince. Ah, no, me salí en la quince, sí. ¡Escriba, secretaria! ¡Ay, coño! Se le está pegando. Escriba. Se le está pegando. Se le pega. Yo, yo estaba en Malte ahora mismo. Japor, Japor. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó esa vez? Ganó Dulcita, Dulcita. Muy buena. Sí, muy dulcita. Esa fue la que perdió la corona después. Ok, ya voy, ya voy. Volviendo otra vez a los pantaloncitos, ¿no? No es porque el tema me interese mucho, pero... ¿Y por qué será? No, no. Sí, sí. Los pantaloncitos, ¿no? Lo que se veía realmente suyo, eso. Ahí no había truco. Ahí no hay truco. Ahí abajo. Ay, hay truco ahí. Se veía poco. Se veía poco en el pantalon. Usted me dice. No, no, no. Es que yo soy como que de Santo Tomás. Usted me perdona, pero lo que está a la vista no necesita espejulito. No. A usted me le falta a tocar ahora. ¿Eh? A usted me le falta a tocar ahora. Usted me disculpa. Ah, no, tú pues ya ahí tenemos problemas. No, entonces es porque es falso. Es falso. No es hecho, no es hecho. Oye, ¿por qué le enseñaron la foto cogido para el baño de una vez? No, es un hombre que respeta. No digan eso, mamá. No, es verdad. Es un hombre que le damos como un mediador en el baño. Yo me estoy aguantando. Eso es un hombre que respeta. Yo me estoy portando bien. Yo me estoy portando bien. Es un hombre que respeta y lo dudo. Claro. Lo dudo. Está muy bien, está muy bien. Mire, hay un señor llamado, o una señora la pitoniza. Ay, ay, ay. Que me dice como que esa foto del pantalón él la utilizó. No como pastrano. Como para mostrarla. Mire la foto, esta foto. Porque fue el que quiso que usted se pusiera el pantalón. ¿Qué es lo que pasa con la pitoniza? Él fue quien me retó, pero hasta ahora me entero de eso, no sabía. Pero ¿con cuál es el fin? No, es que usted me disculpa, señor policía, pero es que yo no estoy entendiendo, porque ahora es que yo me... Mira, lo que él dice, lo que él dice. La pitoniza. Dilo, dilo, dilo. Dilo de tu nombre. Dilo. Dilo, dilo. Cuidado. El trajento vino aquí. Ah, no, no, mira, yo te voy a... Yo sé, yo voy a hablar con claridad. Yo sé a lo que ustedes se refieren. Lo que siempre se ha dicho de la pitoniza, la gente lo conoce en la calle como coceso, es que es una persona que anda siempre como mujer. No es hermosa. Como que vende mujeres. Como, verdad. Que vende mujeres. Exacto. Como usted anda... Está hablando, está hablando. Con tanto rodeo para eso, yo tengo que explicarle que no pasó nada con la pitoniza y con mi foto la del short. No. Para nada. La pitoniza respeta mi trabajo y me respeta como persona, así que nada de eso. Perfecto. Pero usted no dijo, usted no respondió nada con la cotoniza. Yo fui muy clara. Entonces la pitoniza vende mujeres, vende mujeres de medio. No, yo no dije eso. Ella lo dijo aquí. Lo conocen porque anda con mujeres hermosas y la gente lo llama para que le presente mujeres hermosas. Para que lo presente. No dije que vende mujeres. Pero él dijo que sí, aquí. Ah, bueno, si él dijo que sí, ese es su problema. Él dijo que sí. ¿Alguna pregunta, Tamara? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿De qué? ¿Usted fue el tío? Ah, le puedo... ¿Usted fue el tío? Sí, sí. Pero que me... No, 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 no me diga alguien, no me diga alguien. Yapor, ¿ya me conoce? Yo soy Tamara. Sí. Ay, soy... Hay un fuego. Hay un fuego. Aquí hay un fuego. Hay un fuego, hay un fuego. Me parece que se me olvidó por un momento, pero soy mi hermana. Hay un fuego, vamos a ver. Ey, ey, me gustó ella. Yapor. ¿Quién o qué? ¿Ella suya? Mi hermana. Yapor, una pregunta. ¿Qué tiempo te queda en el año del circo? ¿Qué un año del circo le queda? ¿Las presentadoras tienen tiempo de vencimiento ahí? Sí, sí, sí. ¿Tienen tiempo de vencimiento? No. Ay, pero yo no sabía eso. No tiene, pero ¿a usted qué tiempo le queda allá? Ah, mira, yo te voy a decir algo. Yo creo que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Ajá. Y yo creo que todavía es el tiempo de Karen ya por seguir en los dueños del circo. Me siento muy bien identificada con el programa. ¿En qué programa a usted le gustaría estar? Eh... ¿En qué programa a usted le gustaría estar? Dime, dime, niño, dime. No, pero espérese y yo te voy a hablar. Bueno, yo te voy a decir la verdad. ¿En qué programa me gustaría estar? Cerca de mi hermana Tamara. ¡Ay, no! ¡No! Venga, Capri, entonces la otra me quita los amarillos y ya está la otra abajo. No, señora. ¿Cuál es la gente que quita los amarillos? Ya le da. Ya le da. No, yo le da una de ellas. Ay, Dios mío. Palabras han habido aquí. Ay, Dios. ¿A usted le gustaría estar aquí en qué noche? Sí, a mí sí. ¿En su temporada? Ay, sí. ¿Le gustaría estar aquí? Al lado de Tamara. Al lado de Tamara hay que echarme. Señor, ¿ustedes imagínate por qué va a sobrar una? ¡Mire! ¡Eh! ¡Ah! ¡No me he tomado una cosita! ¡Ay, ay, ay! Oye, tú no eres fácil. Pero vamos a hacer nada. ¡Ay, respetuoso! ¡Los cambios de nero! ¡Los cambios de nero! Anoté ahí, secretaria. Mire, entonces, ¿cómo se siente usted en el equipo del programa Los Dueños del Circo? Bien, muy bien. La dejan hablar, tiene buena participación. No le ha traído problema ese estilo fuerte atacando la figura. Te voy a decir algo, no me ha traído ningún tipo de... Nadie la ha llamado. Nadie me ha llamado. Al contrario, la gente me ha sabido aceptar sumamente bien. Y estoy contenta con... No es una galleta, nada. Nada, 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 nada. Ya por su marido, ¿es del medio? Es el manager de David Cada. ¿De David Cada? Ajá. Una persona que más o menos sí. Más o menos. Ese es mi hermana. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene? Tenemos tres años. ¡Ey, son buenos! ¡Tres años! ¿Y qué tiempo le queda? No mucho. Ese va a ser el padre de mis hijos. ¿Cómo? Claro. Pero una pregunta. ¿Qué tiempo le queda? No, ese va a ser el padre de mis hijos. ¿Usted sabía que de cada diez matrimonios, seis se divorcian? Sí, yo estoy entre los cuatro. ¿Ese le está listo? Esperamos que ustedes los tenos seis. Entonces, muchachos, ¿qué le das? ¿Qué le hacemos para ella? Bueno, no, medidas de coerción. Medidas de coerción. ¡Escriba, secretaria! Medidas de coerción. Medidas de coerción. Tres meses compartiendo tragos, bebidas, salidas y coro con Tamara Martínez. ¡Bien! 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 Trabajo, por ejemplo. Trabajo, sí. Trabajo, sí. Bueno, pues entonces, para no dañar el momento. Pero marido no es una niña tranquila. ¿Por una diálogo de marido, Tamara? Ah, ok. Ok. Nada. Gracias, Tapón. Gracias, mi amorcito. Un placer. Entonces, medidas de coerción, ya yo sé. Le voy a un beso. Tengo derecho. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Para! 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 ¡Para!